Como presidente de la república me siento sumamente comprometido con el fortalecimiento de las MIPIMES en todo el país por su aporte a la economía que como ya dije es fundamental porque son las grandes generadoras de empleos en nuestro país y son el sostén principal de nuestro entramado productivo